Oye, ¿cómo estáis todos? Me llamo David Saguirre, definiría como cercano, sentido común, conocimiento, mano quirúrgica y con amplia, con la mente abierta. Y estoy como una regadera, me encanta reírme y que todo el mundo se lo pase bien y yo pasármelo bien y todo el mundo sonríe porque al fin y al cabo está todo el mundo triste y que te eches unas risas, te llevas a casa conocimientos de todo tipo y encima te ríes. Sí, y alguna cosa más, pero claro, no sé si contártela. Nada, espérate. Encantado de mandaros este fuerte saludo acá desde la sede de Implan del Testif. Deciros que os estamos esperando para que vosotros podáis venir aquí a pasar un buen rato con nosotros. Os formaremos, os reiréis, vamos a comer muy bien. Y sobre todo, sobre todo, vais a crear amigos. Un fuerte abrazo a todos, os quiero. Venezuela for you, I kiss you, my friend.